¡Gracias por ver el video! 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 y del turismo. Siempre dan extraordinarias noticias. Eso yo lo sé. Gobernador. No, I'm sorry. But it's a great pleasure and honor to meet you, Gobernador. Gracias. El que dice que sus pasajeros están muy, este, ahora sí con muchas ganas de venir a Mazatlán. La mayoría de ellos son americanos.